corre muy buenas chicos y chicas de cube world os traigo el especial mascota biter y no es que me esté siguiendo porque sea amigo que me está exigiendo porque es enemigo me quiere pegar el que tengo adestrado en line aquí y bueno diréis cómo que empieza con la mascota sin adiestrar porque porque la quiero adiestrar delante de vosotros la quiero adiestrar en directo que será la última parte del vídeo y también os daré la sede donde lo vaya a encontrar fácilmente hay uno aquí otro allí y un jefe un mordedor jefe que está allí que vamos primero a intentar adiestrar el mordedor si se puede si no pues adiestramos a uno de los pequeñitos y nada como ya sabéis los vídeos de mascotas los especiales con esto de tres o cuatro partes depende la mascota la primera la presentación aquí lo tenéis aunque no sea mi amigo la segunda parte es la información de la mascota que en este en esta ocasión el biter la tercera parte es los pets que dropearán el ítem para adiestrar al biter y la cuarta parte lo vamos a adiestrar y lo pondremos a pelear como hago siempre con todas las mascotas para que se vea el estilo de lucha que tiene el puto biter este que es cancino como el que va bueno pues nos vemos en la información de esta mascota bueno chicos estamos aquí la información del biter como veis se adiestra con el pancake vamos a la información básica la información básica de este pet dice que no se puede montar cuando pone que irreleable es que no no se puede montar food la comida para adiestrarlo el pancake localización está en praderas montaña y áreas planas o sea flat área no sea áreas planas y clase tan sea clase tanque aunque es me lee sea lucha cuerpo a cuerpo para que dice que también es tanque así que vamos a dar la información de los pets que dropean este este ítem bueno pues aquí estamos en la pantalla donde vemos todos los pets que dropean el pancake para el biter empezamos desde arriba de izquierda a derecha tenemos al murciélago que está en todas las cuevas en cuevas incluso en las cuevas marinas también los hay son murciélagos de agua está la vaca y ya sabéis que la vaca de las praderas hay mucha él el bar beatle este como se llame que también no hay un montón por ahí con las praderas por los sitios planos el porcupine que el porco pin sobre creo que en desierto donde más se puede encontrar está el ansien guardia creo que esto solamente se encuentra en castillo el frogman el humano y el pájaro está azul el el runner como coño era tío slide runner no me acuerdo tío el pájaro está azul ya sabe cuál es más yo me acuerdo el nombre ahora mismo que se encuentra también en praderas y en colinas vale este pájaro ya sabe que los demás el snow en la nieve el de ese rubio en el desierto y este que se encuentra en praderas colinas y áreas planas también muy localizables se ven mucho bueno pues estos son los pets que tienen más porcentajes de que te dropeen el ítem vale eso que lo tenga en cuenta cualquiera te lo puede dar pero estos son los que tienen más porcentajes de drop vale eso para que no no se olvide no después que me venga a mí me me la dropea una oveja si te lo puedo dropear una oveja te lo puedo dropear las alpacas los pollos pero estos son los que tienen más porcentaje vale que lo tengáis en cuenta bueno pues dicho esto vámonos a adiestrar al bitter y ya veréis el bicho que ha adiestrado es un bueno ahora me adelantado porque no tampoco es tontería he adiestrado un jefe que os digo os aconsejo que ha distraído el jefe porque yo aunque en el vídeo diga estoy en la duda si es más fuerte uno u otro después de haber grabado el vídeo lo he comprobado y el jefe tiene más tiene más nivel que los normales lógicamente así que nos vemos en el vídeo del adiestramiento del bitter y después su peleita venga ya nos vemos chao bueno chicos llega la hora de la verdad vamos a por la mascota por el bitter la si es la 50 135 y vamos a ponerle nombre bitter bitter casa venga vamos al lío vamos a intentar distra al jefe vale al jefe a ver a ver qué es lo que ocurre a ver qué nivel tiene el jefazo bueno pues estamos ahí me cago en la leche puta tío no puede venir otro a pegarme tiene que ser este este tiquito hombre bueno pues espérate a ver si me da tiempo de ponerme la el pancake antes de que me digne vale hay lo tengo puesto venga vente a comer chulo vente a comer como comer pues mira estamos distrarnos al jefe vamos a ver el resultado venga come puta que lento de paco me tío ahí está venga tranquilo date tu pausa venga ahí como me venga ahí está esto es lo que ocurre vale cuando adiestra a un jefe se convierte en normal vale para la gente que no lo sepa pues ahí lo tenéis y es de nivel 12 o sea no es de tanto nivel o sea si el nivel 12 un jefe uno de estos normales sería todavía de menos nivel bueno con lo cual de nivel 12 tenemos arbiter vamos a ponerlo a pelear con uno de estos no sé si con los dos podrás no creo venga así que me toma y ahora me por lo menos por lo menos el estilo de lucha que tiene es como el grande ya sabéis que este este pet aparte de que es cuerpo a cuerpo o sea si no me lee también es tanque vale venga hombre a ver si me dejas de seguir ahí venga que se peleen los dos quien va a ganar los señores uu que paliza están dando tío uu que paliza tío que combate de posee más bueno va ganando uu va ganando el otro tío se va a cargar mío macho hijo puta tío pues no sé yo si el jefe es más fuerte o más flojo que este pero la verdad que el mío ha perdido entonces lo mismo a lo mejor yo he extrao al jefe pero lo mismo a lo mejor estos son más fuertes tío ya me he quedado con la duda porque no es normal tío de que se haya cargado el mío tan fácilmente vamos a ponerlo a pelear otra vez que yo me he quedado con un poquito blanco eh y eso que le he quitado un poco de vida venga no me sigas a mí aunque yo creo tío que si tiene el estilo de lucha como los jefazos así dando vueltas yo creo que si lo subimos de nivel va a ser una máquina venga pégale 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 fuerte venga espero que gane el mío venga ahí está venga otra peleita buena hostia 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 wow tío pierde el mío pierde el mío pierde el mío te he hecho una mano te he hecho una manita venga tío puta ahí está si no te ayudo macho no te lo cargas eh queda con la leche bueno yo no sé que aconsejaros si adistrar el jefe o adistrar uno de estos normales la verdad es que yo me he quedado un poco blanco cuando he visto que es de nivel 12 lo mismo los otros son más fuertes creo que sí porque pueden con el mío así que ya sabéis que tiene que hacer ya está en vuestras manos si queréis adistrar al jefe o adistrar a uno de los normales bueno chicos pues espero que os haya gustado las peleitas los combates de voceo y nos vemos en el próximo vídeo de tutorial o guía de cube world chao